Senador por la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Omar Fernández, hijo del expresidente de la República, Leonel Fernández, fue ingresado a la clínica Abreu por intoxicación alimentaria. La información la ofreció este lunes el expresidente Leonel Fernández, padre del candidato, quien dijo que fue internado ayer tarde y se espera que le den de alta en las próximas horas de mañana martes. Luis Fernández no especificó cómo fue, cómo ocurrió la intoxicación o en qué lugar Omar pudo haber ingerido esos alimentos intoxicados. El expresidente acudió a visitar a su hijo en el referido centro de salud a las 9 de la mañana de este lunes y salió aproximadamente a las 1 de la tarde. Vamos a escuchar las declaraciones. Hay que diga la verdad, líder. Miren, bueno, está visitando a Omar, que se intoxicó con una comida que ingirió, parece que unos mariscos, una cosa, y entonces ha estado internado de ayer, pero ha ido evolucionando muy bien y aseguró que hoy o mañana le den de alta. ¿Dónde le ingirió, presidente? ¿En qué lugar, en qué lugar, presidente? Eso no le precisó, salió con unos amigos, estaban cenando, y entonces ahí se intoxicó. Él tuvo un grave problema en el momento, el grupo hace intoxicación con vómitos y eso, pero ya se le ha paralizado. Pero requiere descanso, necesita estar en descanso. Y así con esta información damos por finalizada esta emisión informativa de Vistazo Noticioso. Les agradecemos como siempre la sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias. 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 Gracias.